Y esta es la presentación del mejor cuartito Elis Ari Caldina para todos ustedes No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción Y maestro en el amor El baile de whisky ron, la noche en media luz Es otra diversión Y a los chicas y muchachos, a los niños y a los grandes Yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos Le canto de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero 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 Ari Caldina No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción Y maestro en el amor El baile de whisky ron, la noche en media luz Es otra diversión Y a los chicas y muchachos, a los niños y a los grandes Yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos Le canto de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Pero nunca prisionero Pero nunca prisionero Esto es... Ari Caldera Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Ay, nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Tú me gustas mucho, te voy a conquistar Eres tú tan bella, no te me escaparás Cuerpo de sirena, sorriso angelical Sabes que me gusta, pero te hace rogar Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor ¡Golosa!